La matanza masiva y la destrucción de infraestructura fueron solo una parte de las consecuencias de la llegada del Estado Islámico a Mosul. En el trasfondo hay más, incluyendo a cientos de estudiantes de diferentes niveles educativos que se esfuerzan por regresar a las escuelas y universidades para lograr un mejor futuro para ellos y su ciudad. Wahid Akram, de 20 años, vive en el campamento de refugiados de Kácer, a unos 50 kilómetros al este de Mosul. Él tenía un sueño, ser médico y vivir en paz, pero la llegada del Estado Islámico en junio de 2014 detuvo su camino. Wahid estaba en el tercer grado de la escuela intermedia hace tres años. Ahora todavía insiste en seguir estudiando, aún bajo las malas condiciones. Él quiere terminar los estudios de preparatoria, ir a la universidad y luego encontrar un trabajo. Wahid vivía en una tienda de campaña en el campamento con su abuela, pero el entorno aquí le dificulta poder continuar sus estudios. Cuando llegan los visitantes, tiene que ir a la tienda pequeña de su hermano mayor para leer y no puede ir a las escuelas públicas. Es muy difícil para él pagar el costo de sus estudios. A Wahid le encanta estudiar y quiere ir a la universidad, pero necesita ayuda. De acuerdo con la ley iraquí, la educación gratuita se da en las escuelas propiedad del gobierno, teniendo en cuenta los límites de edad del estudiante. Tras tres años de régimen del EI, Akram ahora solo tiene una opción, inscribirse en un examen especial y pagar. Tenemos muchas dificultades en este campo. Cuando llega la ayuda humanitaria y el combustible, debo dejar de estudiar e ir a buscar esa ayuda. Hace mucho frío en invierno ahora y a menudo llueve. Estamos en una posición muy difícil. Akram asiste a clases no oficiales en una escuela abierta por una agencia humanitaria noruega en su campamento para prepararse para el examen y aprobar su tercer grado. Sin embargo, no pierde de vista su meta y día a día lucha por continuar estudiando. Con información de la oficina en Baghdad, Irak, Noticias Xinhua.